La zona Wi-Fi gratis para la gente llegó después de estar terminando las obras en esta nueva remodelación del Parque Goretti. Yo he organizado torneos en fútbol de salón y futbolito masculino, femenino, también he organizado torneos de baloncesto. También en cierta ocasión llegamos a organizar voleibol. A mí personalmente me ha servido mucho porque yo incluso toda la programación de todas las actividades deportivas, primero yo tenía que publicar, la gente llegara acá o hacer una llamada telefónica. Ahora ya por intermedio de la zona Wi-Fi yo ya mando por el WhatsApp, por el Face, mando todas mis programaciones, me comunico con la gente o les envío audios. Todos hemos sido beneficiados en esta zona Wi-Fi, incluso acá viene mucha gente a que uno lo ayude a conectar. Mucha gente acá en las noches, en las tardes, cuando uno me respire, esto está lleno. Mandando mensajes más que todo, comunicándose con sus familiares. Gracias a la zona Wi-Fi gratis que nos benefició, no solamente a mí, a mucha gente de toda esta comunidad.